Así que, vamos al momento, porra, Walden, por favor, dime tu porra. Yo apuesto por un 2-2. 2-2, esto significaría que el Barcelona… Hace el FC Barcelona, la semifinal, de forma trabajada, pero pasa. Ernesto. Yo creo, y obviamente con muchas dudas, pero 1-1. Es como nunca dice que gana el Barça, ¿eh? Nunca lo dice. Es que, no así digo, pero 1-1, con lo cual pasaría el Barça. Bueno, yo ya he dicho mi porra en un vídeo en el día de hoy. 1-2 favorable al PSG en los 90 minutos y en la prórroga marca al Barcelona en el 2-2 que le daría el pase a seis mil finales. Bueno, pues, señoras y señores, estamos en el 2-10 de partido. Va a sacar de banda el PSG, que quiere remontar la eliminatoria jugando fuera de casa. Recordemos que el PSG ganó 1-4, me parece, cuando marcó un hat-trick en Mbappé, ¿no? ¿En el Camp Nou? Sí. Fue 1-4, ¿no? Sí, 1-4. Que le dijo a Jordi Alba, ¿eh? Que como me toquen los cojones, te mato, ¿no? Algo así le digo, ¿no? Sí. Y yo digo, Piqué, ¿a quién vas a matar tú? Pues, bueno, casi cinco, pero veo un buen inicio del PSG. No, pero el Barça, el plan que tiene que hacer es aguantar los primeros minutos la onda nada, la primera onda nada, y si aprovechas un contrata que un error que tengan, masacrarlos, ¿no? Sí, era lo que tú comentabas al principio, que cuál iba a ser el planteamiento, porque de repente cuando vas ganando en la ida y tienes la eliminatoria hecha, se te vuelve en contra, porque como no vas por el partido, te relajas y te remontan de antaño. O sea, un ejemplo, Rafinha, la Minyamal a los 16 años y Lewandowski, pues no podemos decir que son Héctor Enric Néstor. Cuidado, 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 la Minyamal, cuidado, la Minyamal, que bien se va a salir de fondo, va por el pasatrón, gol, 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 del Barcelona, la primera picada para adentro, se la ha metido en uno Méndez en propia o no, que parece que se la ha metido en uno Méndez en propia, que buena jugada en la Minyamal, como desborda, como llega la línea de fondo, celebra Rafinha, pero no sé si se la ha metido Rafinha o ha sido en uno Méndez, quiero verlo, lo hemos dicho, ¿eh? Esperar atrás y picar, y picar a la primera que tengas, vamos a ver la jugada, ahí está la Min, que bien se va, con qué facilidad en uno Méndez, espectacular, ¿eh? No sé quién ya la llega a tocar, a ver si me ponen un zoom, por favor, ¿eh? A ver aquí, 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 yo creo que la toca Rafinha, ¿eh? Creo que es Rafinha el que la toca, a ver en esta toma, yo creo que le da con la rodilla a Rafinha, pero sin querer, ¿vale? O sea, la toca con la rodilla, ¿eh? De locos. Este año cambió por la entrada de Kubarski, pero parece magia, o sea, el equipo... Cuidado Rafinha, cuidado Rafinha, cuidado Rafinha, cuidado Rafinha, cuidado Rafinha por el centro, Rafinha, y lo rechace, le cae, le va un dos, ¡qué disparo! ¡Arriba! ¡Qué oportunidad el polaco, apunto de meter el 2 a 0! Bueno, Nuno Méndez está hoy, madre mía, cómo está, ¿eh? Un día es uno y otro día es otro, ¿eh? Hoy es el día de Nuno Méndez, ¿eh? De momento 0-0, ahí está el cambio, joder, Paris Saint-Germain, intenta llegar Barcolá nuevamente, vamos a ver Barcolá dentro del área, el pase de la muerte atrás, ¡el disparo! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Ter Stegen! ¡Qué diferencia de porteros! Esa es la diferencia, ¿vale? Esa es la diferencia. No hay, no hay, no hay un equipo, no hay un equipo, ni uno, es que no me acuerdo de ningún equipo que haya ganado la Champions sin tener a un portero top, ni uno. ¡Cuidao, remate! Mbappé, Saga, la defensa y ojala contra el Barcelona. Ahí está Rafinha, intenta poner el centro, tapona, Kravabra, saque de banda. Oye, ¿y dónde? Cuidao, cuidado, 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 Marcolá, Marcolá, Larcotla, la velocidad, Garaujo, ¡penalti! Fuera del área Dice el hijo de puta Roja Roja se queda con uno menos el Barcelona Roja Araujo Roja Arrona Araujo Leguerón Velocidad Barcolá Y vamos a ver si es dentro o fuera Yo tengo dudas Yo tengo dudas Vamos a ver la revisión Dice Araujo Mira Kubasí estaba al lado No estaba solo Ahora dice Pone de excusa que le ha dado con el hombro Va intentando sacar todo el arsenal de excusas A ver si alguna cuela Roja Digo No lo sé pero Hombre estaba solo contra el portero Kubasí estaba ahí A 7 metros Y era imposible que lo alcanzara ¿Vale? Esto es roja clara ¿Vale? Si que es roja Roja clara La cuestión es si fuera o dentro Esta es la clave ¿Es fuera o dentro? Vamos a ver la repetición Vamos a ver Yo creo que es fuera La roja es clara Yo creo que es fuera Pero roja clara Para mí la agarrón es fuera Es fuera Tengo la situación Y yo creo que es roja ¿Eh? Hombre claro Es que estaba solo contra el portero Ya Es que Kubasí estaba a un lateral Pero es que era imposible que llegara Otra cosa es que tú tengas opción de llegar ¿Vale? Pero si no tienes opción ninguna Porque estás ya Pero apenas lo agarran ¿No? Digo Ernesto Abre los ojos Ernesto ¡Abre los ojos! Dios mío Ernesto lo derribe en carrera Es que lo derribe en carrera Sí, sí, sí Estoy a jugar De hecho Hay una jugada Es la misma jugada La misma Por la cual En un clásico Expulsan A Sergio Ramos Por el mismo agarrón Que le hace a Neymar El mismo Menos La diferencia Le echaron por menos Por menos Era más flojo el agarrón Aquí para mí Me parece más descarado Bueno, Araujo no se quiere ir Él va a llevar los geos ¿Quién va a meter? Íñigo está suspendido Según yo, ¿no? No sé si Íñigo es Christensen Si está suspendido Es Christensen Y Sergi y Roberto Entonces va a meter a Íñigo Pero ¿Quién quitará? ¿Quién quitará? Sí, es un mazazo ¿A quién puede soltar? Ya te sacaron la roja Da igual que protestes Vete Si lo que estás haciendo Es complicando las cosas Vete ¿A quién va a quitar? Ernesto, por favor ¿Quién quitarías tú? No lo sé No lo sé O sea, yo Alemán dos que no lo puedes quitar Yo quitaría a uno de los extremos Pero aquí el chaval No me está diciendo nada, ¿vale? Cuida la falta, ¿eh? Cuida la falta Vamos a ver Vamos a ver Porque ahora sería un mazazo brutal Para Barcelona Si el PSG marcará Pero no va a marcar Porque la va a chutar de Mele, ¿vale? O sea, que esperamos un tiro Al pájaro que esté más arriba de todo Vamos a ver Va a lanzar Dembele O Fabián Uno de los dos Que sea Fabián, por favor ¡Lanza Dembele! ¡Arriba! Me cago en la madre que me parió Yo nunca le dije O sea, le dieron una argumentación aquí Y Dembele Lo siento mucho No se me hace mucho mejor que Lucas Vásquez Lo siento mucho Lucas Vásquez sabe jugar más al fútbol que Dembele Lo que pasa es que Dembele tiene mejores condiciones, ¿vale? Pero no las tiene aprovechadas Dembele tiene las mejores condiciones posibles, ¿vale? Pero no sabe jugar al fútbol No sabe No le han enseñado a jugar al fútbol Y hay gente que a lo mejor tiene peores condiciones y sabe jugar al fútbol Entiende el juego Dembele no lo entiende el juego Él juega en su mundo, ¿vale? En su mundo particular Pero en el fútbol se juegan con 11 personas Cuida a Vitinha ¡Otro gol del Dortmund! ¡Otro gol del Dortmund! ¡Gol! ¡Cuidada gola, 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 gola por el centro! ¡Gol! ¡Gol de Dembele! ¡Gol de Dembele! ¡Gol de Dembele! ¡Gol de Dembele! ¡Gol! Ahí vemos la jugada Vitinha que bien lo hace La arrancada, el pase para Barcolá, van de izquierda Que está viendo muchísimo el campo, Barcolá en este partido está siendo clave El centro que no llega a entrar Dembélé, o sea, Mbappé no la toca de milagro, ¿vale? No la toca de milagro Y le llega Dembélé al segundo palo Mete un zurregazo, llega Cancelo tarde Y 1-1, señores 1-1, hay vida después de la muerte ¿Y de qué saca la mano? Pues Dembélé ha metido más goles En esta eliminatoria que en todo el año Bueno, cuidado con el Dortmund Ah, no, a Íñigo, a Íñigo y a Mbappé por discutirse La amarilla Bueno, pues 1-1, Ernesto, dime, cuéntame, ¿qué has visto? Pues a Dembélé Marcando otra vez A Dembélé Es malísimo, ¿vale? Es malísimo A mí esa idea no se me va a quitar de la cabeza, que es malísimo Lo que pasa es que, mira, tenéis tanta desgracia Que hasta el más malo la mete, ¿vale? Por venganza Uno por partido, ¿no? Hay que decir que para mí la estrella ofensiva En esta eliminatoria está siendo barcolada Hombre Porque tanto en la ida En la ida cuando entró Así o gol, así o gol Ya confirmado, Ernesto Es gol, ¿vale? Es gol, Ernesto Admítelo ya Es gol Dime, Walden ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Que viene ahí otra vez Dembélé! ¡Liquel Filtre del pase! No sabe pasar un balón a nadie, de verdad Este chico, ¿se la das para empujar? ¿Para que la meta? ¿Bajo la línea? ¿O no va a hacer nada bien? Dime, Walden Lo que decía que Barcolá en la ida En la segunda parte De los 15 minutos Eso fue decisivo Básicamente para que el Barça pudiera Para que el PSG pudiera remontar Igualar, ¿vale? O sea, para que pudiera remontar Y hoy creo que es el que está Haciendo mejor a nivel ofensivo Y tu estrategia también Como tú, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? No, 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 no Es que es una realidad Un ejemplo Cuando iba 1-0 ¡Cuidado, cuidado, Betinho! ¡Arriba, afuera! ¡Arriba! Cayendo con el 1-0 Con el 1-0 Este... Y 11 contra 11 Yo ya la veía Muy encaminada al Barça Pero El que te expulsen sobre todo Araujo Y te hayan hecho el empate Antes de acabar el primer tiempo Describuye para Zairemery Vuelve a tocar para el francés Por cierto, Zairemery Bastantes apariciones de partido Ahí está Nuno Méndez Avanza Nuno Méndez Tiene espacio Va a poner la rosca Tercer palo ¡Cuidado, Embele! ¡No me lo puedo de creer! ¡No puede ser! Dios, rozando el poste Por favor Este tío, de verdad, eh Él solo podría haber ganado La eliminatoria ya, ¿vale? Entre el gol que ha metido en la ida El poste Las que está fallando Y la que ha metido Hubiera ganado el solo La eliminatoria Se lleva la Champions A ver si se lleva la Champions El Atlético Dice Rubén Cotillas, eh Si pasa eso, la verdad Ahí sí que para tirarse Del noveno piso, eh Ahí no lo podría soportar, eh Podría soportar más Una sexta del Barcelona Que la primera del Atlético Yo también Yo también Fíjate lo que te digo ¿Serio? El Atlético se tiene que mantener Con cero toda su puta vida Prefiero que gane La sexta del Barcelona Que gane el Atlético la Champions Toda su puta vida Con cero el Atlético Que no gane jamás Eso es lo que queremos, eh El Barça ya tiene cinco Ya pues una más Una menos Pues mira Le sacamos un montón Pero el Atlético no tiene que ganar Nunca, vale Que no sepan lo que es el sabor Así de crueles somos, eh Vamos a poner el sonido ambiente Que lo he quitado Y me lo recuerda la gente Por el chat Cuidado Marquiños Apertura para Kraft Cuidado el disparo ¡Dios! ¡Qué susto, chaval! Pensaba que se la tragaba Ahí Ter Stegen ¡Vaya disparo de Kraft! Y el efecto óptico Pensé que se la comía Te lo juro, eh ¡Dios! ¡Qué susto! Por favor Mira, mira Se le va el balón Le toca ahí Como en el brazo Se le va para arriba, eh Y va a torcerse un poquito más Ese balón Y se metía para adentro, eh Cuidado el B.L Vanón a la frontal Tiene espacio El Paris Saint-Germain Ahí está Betiña Cuelga el balón ¡Busca remate! ¡Segundo palo! ¡Arcola! ¡Dios! Pero que alguien remate ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Que alguien remate! ¡Revía el chongoán! Balón que tiene Lucas Hernández Toca en corto Para Betiña El portugués Uno de los mejores Del Paris Saint-Germain En esta eliminatoria Mete el balón profundo Recibe Dembélé Cuidado Dembélé En la frontal Va a buscar el disparo Abre el balón para Mbappé Apertura desde otra Para Fabián El disparo ¡Cruzado fuera! ¡Dios mío de mi vida! ¡Salió desviado ese balón! No se atreve a chutar Mbappé Pensaba que iba a chutar ahí Decidió el pase Llegaba desde atrás ahí Fabián Está cagadísimo Está cagadísimo No está cogiendo la bandera Tiene el culo apretadito Va a buscar el centro de Dembélé ¡Corner! Hombre, yo creo que Si la tónica del partido es esta Es cuestión de tiempo De que caiga el segundo gol La verdad Si la tónica del partido es esta Es cuestión de tiempo Tarde o temprano Exactamente Yo estoy oiga ¿La posición cuánto va ahorita? ¿65? Hasta que no lo vea Hasta que no lo vea No lo creo ¿Vale? No lo veo Es que como dice Walden Es muy complicado aguantar una serie así Tanto tiempo Es complicado Pero el tiempo pasa Y cuidado Vitinha Gol 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 De Vitinha Gol 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 Desde fuera del área Arras El palo largo Gol 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 fuera en el área, pero Bitinha para mí, repito reitero, el mejor del Paris Saint-Germain esta eliminatoria Vaya cara que tiene Alkel Aipi, eh, parece un pakistaní cuando está a punto de acabar el turno en el que va Bueno, uno o dos, señores Ahora está igualada la eliminatoria los dos partidos ¿Vale? Esta es la situación que vivimos, cuidado Barça, cuidado Gundogan ¡Dios! ¡Qué oportunidad de Gundogan! ¡Dios mío de mi vida pasó rozando! ¡Noooooo! ¡Gamu falou! Tojo el poste, eh ¡A toco el poste, por favor! ¿Cómo arco por el Barça, nena? ¡Fua, chaval! Si ya va a tener el 2-2, hubiera sido mortal, eh Los nervios provocan que te entre el mojón, si no... ¡Oh, Roja Xavi! ¿Roja Xavi? Esto dice aquí, se evita mi eluda ¿Sí o no? ¡Al carré! ¡Al carré, Xavi! ¡Arroz gastras! ¡Arroz gastras! ¡Arroz gastras! ¡Listo! una patada a un cartel así de estos inflables que hay delante el cuarto árbitro de nada se quejaba está loco loco y le dio una patada y un cartel cuidado mira la transición que el barça está dejando espacios al venirse arriba quiere un gol el barcelona pero sólo puede pagar cara balón para barco la banda izquierda levanta la testa ahí está encarando a kundé se mete por dentro el zigzagueo toca el balón atrás para seguir y levantó la testa abierto hacia la banda derecha ahora de embele se le escapa el control joder de mele chico de verdad cuidado puede ser peralte 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 a favor del paris saint germain peralte a favor del paris saint germain peralte a favor del paris saint germain no te da un pitarlo yo creo que le habrán dado el chivatazo porque él ha dudado el árbitro sacó de embele el pelati tras la entrada de cáncer habrá que verlo habrá que verlo porque el árbitro ha tenido dudas y hay que verlo vamos a ver es que se le escapa el control se le escapa el control claramente el control a de embele se le había ido es que no quiero verlo le entra primero con un pie y luego le da un rodillazo con la otra vale es que le hace un combo es penalti claro vale es que le hace un combo vale x2 pinche maldito de embele se ha tirado lo loco ahí cancelo si la culpa no es de embele la culpa es de cancelo que se ha tirado lo loco si se le había escapado no 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 todo lo que no hizo aquí lo está a punto de darle un infarto al que life y está a punto de darle un infarto a ver espérate esas otras eso de eso digo yo esas otras porque tenés te que eres un parador de penaltis vamos a ver cuidado en vapeo a lanzar un penalti y en vapea ha fallado muchos penaltis a lo largo de su historia muchísimos hace poco fallo uno cuidado máxima tensión va a lanzar en vape se mueve como el tanga de una coja ter estegen no para de moverse de lado a lado y el árbitro está mareado diciendo deja de moverte ya que te estoy dando una explicación coño me está poniendo nervioso en esto no te veo dónde estás no desaparezca cada vez que hay una oportunidad para el psg está desapareciendo todo rato el cabrón ha tirado del cable ernesto vamos a ver el penalti dónde está ese resto no huyas no tiene que haber marcado el cabrón vamos a ver ahí está mbappé máxima concentración el árbitro que le dice a los jugadores que no se metan dentro del área máxima tensión se puede poner por delante la eliminatoria el parís saint germain es el turno de mbappé de aparecer con este penalti aunque sea va a lanzar en vape el parís saint germain es el turno de mbappé el parís saint germain es el turno de mbappé se pone por delante el parís estaba de los pezones por lo menos en esto de verdad porque te quitas la imagen cabrón cada vez que hay un gol del parís saint germain queremos ver tu cara tus reacciones eres un pinche cabrón ernesto estás con vida por favor cuéntame algo pues pasó lo que iba a pasar gol del atlético tío gol del atlético me cago en la madre que me parió bueno se puede pedir todo en esta vida no si te metes atrás le estás dando el partido en su cara yo no lo entiendo la verdad pero bueno es el normón vale cuidado mundo a peligro dentro del área al barcelona que corte de barcola dios mío que corte me convierto aquí en el de última y guerrero el niño tiene carácter jugar si si tiene carácter el niño pijo eh vaya perdón y tú 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 qué parlas eh tú qué parlas este es bien es un payaso es golter es un payaso cuida al córner a favor del barcelona cuida al córner va a sacar a Gundogan que tiene un guante y levanta la mano Gundogan saluda pone el centro muy cerrado de verdad Donnarumma es malo 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 de soledad se ha quedado bajo la línea eh como si tuviera los pies enterrados en arena en la playa el tío eh peor que casilla cuidado 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 Gundogan busca la llegada línea a fondo nada se desploma se desploma se desploma Gundogan pide penalti se desplomó Gundogan ya el Barça claro dirá voy a intentar tirarme a ver si aquí el árbitro busca compensar no queda nada más busca compensar esto no le va a dar una vuelta a Ferran Torres la verdad y Lewandowski se ha desplomado se ha desplomado vale se ha desplomado claramente vale se pegó el desplome ahí de manera de él ha notado el contacto y rápidamente ha hecho pum árbol buscando ahí a ver si compensaba no cuela vale no cuela gracias demasiado bonito para ser verdad que hubieran caído los dos Walden no podemos pedir tanto GOL DEL DORMUN GOL DEL DORMUN GOL DEL DORMUN GOL DEL DORMUN FULL CRUK cuidado que ataca de Embele nuevamente nos estamos volviendo loco con este directo pone el centro de Embele que no pone un centro bueno ni queriendo tapona Cancelo Corner Cancelo ya ha hecho lo que tiene que hacer que espera un penaltazo vale ha hecho su función en todo el partido no todos van a ganar no todos van a ganar GOL DEL DORMUN es en serio de verdad hay un siempre hay que verlo no lo estoy viendo todavía es de verdad esto hasta que no lo vean hasta que no lo vean que pasa con Guaj ahí está el pase largo brand control el control orientado para lo que le queda atrás al dorsal número 20 el disparo cruzado y gol es cierto es gol con el árbol gol del dormun 4-2 con esto estaría dentro what a barbarity the Spanish power el poder español yo te lo dije no lo voy a fulminar no lo voy a fulminar con tu fiesta de años cuidado de Bandowski peligro la palabra de Donnarumma la saca Marquillo madre mía Dios el turno de Boch claro que tiene Kunde 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 va a poner el centro Kunde Donnarumma atrapa por fin ha parado una Donnarumma no me lo creo eh por fin ha estado utilizando como tercer centrocampista eh no ha estado cuando lo pondrá donde le salga de los cojones pero un jugador es lo que es vale cuidado cuidado Albarza mira 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 Albarza mira Albarza Rafinha dentro del área peligro disparo cruzado fuera disparo cruzado fuera de Rafinha Giuseppe Dette golazo de Maren no si o no mira 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 esta mano a mano se me para la imagen la puta madre se me para la imagen cuando esta mano a mano dispara la para Oblak la ha parado Oblak la ha marcado es mentira marketing y Y tiene muchos extras que lo hay Sí, en México muchísimo Esto fue por toda la América ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado el error del PSG! ¡Cuidado el error del PSG! ¡Levandowski! ¡Son tres parados el disparo! ¡Qué chupón! ¡Qué chupón Lewandowski! 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 ¡Menos mal, eh! ¡Menos mal, eh! ¿Qué? ¿Qué? De verdad, el PSG es un desastre Es un desastre el PSG, te lo juro Va a entrar ahora No, no, pero ¡Cuidado! ¡Dios mío de mi vida! ¡Pero por favor! Casi la mete de gol olímpico, eh Y Donnarumma que... Es que me va a dar un infarto con Donnarumma, yo no puedo con mi vida, eh Estamos en el minuto, Cristian, cuidado ¡Cuidado, Gundogan! ¡El balón atrás! ¡Corta! El PSG quiere montar la contra ¡Mira, mira, al espacio! ¡Corre ahora! ¡Por tu muerto! ¡Pásala! ¡Pásala al medio! ¡Ahí está, Kraft! ¡El pase de muerte para Mbappé! ¡Puede ser definitivo! ¡Lo falla! ¡Mbappé! ¡El rechazo! ¡Lo vuelvo para Ester Stegen! ¡Otra vez Mbappé gol! ¡Gololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Tiene que meterlo de rebote a la tercera, ¿eh? Al tercer rebote, ¿eh? Al tercer rebote porque ha sido incapaz de meterla de primeras. Gol del París, el menú, 1-4. Celebran como locos. Ahora aparece sí la sentencia. Pues la ha tenido Lewandowski, Ernesto, ¿eh? Pues sí. Lewandowski ha podido meter ahí el 2-3. Y quien perdona... La paga, ¿eh? Y por la cantidad de errores. No porque el timing... Se acabó ya. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Abraza al que laife la porta. La cara de la porta es un poema. La cara de la porta, Telita, ¿eh? Está a punto de llorar, ¿eh? Porque la porta es un tío muy emotivo, ¿no? Se emociona con facilidad. Era una eliminatoria que estaba en las manos. Es lo que quizá molesta más, ¿no? Porque no es... O sea, cuando te... A diferencia de otras eliminatorias, esta la pierdes partiendo de un error. Que un ejemplo de Barça para mí se brindó... Hizo lo que tenía que hacer. El planteamiento creo que hizo lo correcto. Pero llega un error de una magnitud. Sí, y creo que luego los cambios no han sido adecuados.